¿Cómo actualizar iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max? Si quieres actualizar iPhone 11 Pro o Pro Max, en este vídeo te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo primero que tienes que hacer es entrar en ajustes. Antes de entrar en ajustes, mejor asegúrate de tener el teléfono conectado al Wi-Fi, ¿vale? Para que no te gasten tus datos. Ahora, entras en ajustes y cuando estás en ajustes tienes que bajar hasta el apartado de General. Una vez que encuentras General entras dentro y ahora cuando estás dentro de General tienes que bajar hasta la segunda opción, la de actualización de software. Ahora, como puedes ver, ya he encontrado la actualización. Simplemente le daríamos aquí abajo, descargar e instalar y ya está. Y así es como puedes actualizar un iPhone 11 Pro y un iPhone 11 Pro Max. Hasta la próxima.